¡Venos Policía! ¡Más intimidación! ¡Venos Policía! ¡Venos Policía! ¡Venos Policía! ¡Ole! 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 ¡Ole ¡Aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Qué casualidad! ¡Aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Qué casualidad! ¡Maderos! 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 ¡Luestros! ¡Ahesinos! ¡Asesinos! 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 ¡Largento a 10! ¡Fueran pistoleros! ¡En las dos pies! ¡Fueran pistoleros! ¡En las dos pies! ¡Fueran pistoleros! ¡Fueran pistoleros! ¡En los pies! No soy nada, sin pistola, no soy nada, sin pistola, no soy nada, sin pistola, no soy nada. Gracias. ¡Es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Asescina! ¡Policía! ¡Asescina! ¡Asescina! ¡Policía! ¡Asescina! ¡Es valiente los maderos! ¡Disparando a los panteros! ¡Ninculce los manos! ¡Es ilegal! ¡Ninculce los manos! ¡Es ilegal! ¡Ninculce los manos! ¡Es ilegal! ¡Ninculce los manos! ¡Es policía! ¡Fuera la policía de nuestros barrios! ¡Fuera la policía! Querían en mis teléfonos que hacen lo que quieren con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!